Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Es 20 de febrero y recordaremos a San Eleuterio Significado del nombre Eleuterio, Libre Este obispo de la Edad Media fue taumaturgo, es decir Que en vida hizo milagros Tuvo una gran influencia en su comunidad diosesana Gracias a su sabiduría y dedicación a la transmisión del Evangelio de Cristo La vida de San Eleuterio ha sido presentada a muchos obispos Como modelo del ejercicio episcopal